La democratización del crédito Para el proyecto de ley se le pidió información a diferentes organismos públicos, a registros públicos, a la SUNAT, a los gobiernos regionales, a los municipales, y salió una estadística y salió el resumen de que hay 806 cooperativas en el Perú. Hay más, pero son las únicas que están registradas. Y tenemos cooperativas agrarias, cafetaleras que acaban de ganar el café orgánico, un buen café a nivel internacional, un premio. Cooperativas artesanales, cooperativas de consumo, cooperativas pesqueras que están apareciendo, cooperativas de... O sea, hay otro tipo de cooperativas, cooperativas de mercados, pero en otros países existen, por ejemplo, las cooperativas de servicios telefónicos, que aquí en el Perú no hay. Esto te iba a preguntar. No hay. Tengo entendido que en Argentina, digamos, han logrado un gran desarrollo. Claro. Pero... Cuando llegan las grandes empresas, funcionan empresas cooperativas... Cooperativas de servicios telefónicos. Pero ¿cuál es la diferencia? Que la ley de cooperativas permite este tipo de cooperativas. La ley general de empresas, que acá se llama ley de sociedades, también les permite. Y la ley de telefonía y de cuestión de radiodifusión también les permite ese tipo de acceso. De repente aquí no, por el tamaño de capital, por el tamaño de la inversión, es imposible hacerlo. Pero en Argentina eso ya es algo tan común. Y esos grupos de cooperativas van a venir el día miércoles acá a una visión empresarial, van a venir acá al Perú, y justamente me van a poner a explicar cómo lo están trabajando y cómo desde el punto de vista legal ellos se han desarrollado, para tomar nota y ver si eso es posible meter dentro de la nueva ley de cooperativas. Ahora, reiterando lo que tú dijiste, digamos, lo esencial es, aparte de la administración, que la gente tenga valores, que la gente que participa en la cooperativa tenga valores. De repente en la Argentina, pues, la gente que entra al cooperativismo está más compenetrada con los valores. Y acá de repente ha habido mucho pícaro, quizá. No, no solamente eso. Me parece que es el modelo de sociedad al cual se nos conduce o de repente programas de televisión que idiotizan a la gente y llevan que a lo que es bacanal o lo que es medio desinformal es normal. Entonces, ese es un problema de que también tenemos que ubicar a la juventud en este país. Y por lo menos el cooperativismo ayuda que la gente también se ubique en la formación de valores y apoya lo que es la unión de la familia. O sea, también estamos en esa prédica. No solamente estamos en que venga, pida plata y presta y pague en 20 meses y no es solamente el tema, porque el tema de crédito es un tema de gestión de negocio. O sea, las cooperativas tienen un fondo adicional que es la formación de valores en el grupo humano que trabaja ahí, sea los jóvenes, las personas adultas, las mujeres y los de la tercera edad. Porque tenemos cooperativas que tienen más de 50 años. Los otros tenían hace años 20, hoy día tienen 70. Estamos hablando de gente de la tercera edad, que de todas maneras, a pesar de la edad, no se sienten jubilados, se sienten jubilados. Me piden que veamos un pequeño corte de Walter Choquehuanca, licenciado, decano del Colegio de Cooperativistas. Yo quería decir, vamos a un corte, vamos a un corte y regresamos. Estamos con Walter Choquehuanca, experto en cooperativismo. Regresamos en breve.